Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a esta transmisión. Déjame saber aquí en los comentarios de dónde te estás conectando. Estoy haciendo una transmisión doble desde vía TikTok y desde vía Instagram y después estará reposteado esta transmisión en lo que es Facebook, lo que es YouTube, por si me ves en cualquier otro horario. Bienvenido y buenos días o buenas tardes o buenas noches para ti, pero si tú estás en vivo, pues buenas noches y espero estés iniciando una bonita semana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a esta transmisión. ¿Cuánto sin verte? Nos estamos viendo lunes y miércoles. Aquí estamos seguros y estables. Te mando un fuerte abrazo. Saludos para Argentina, California presente. ¿Cómo estás? Saludos para Ecuador. Buenas noches. Igualmente buenas noches para ti. Ya bastante tarde. Buenos días para España. ¿Cómo te encuentras? República Dominicana presente. Venezuela presente. Michoacán presente. Hola, buenas noches. Estoy haciendo, recuerdo, una transmisión doble desde vía TikTok y desde vía Instagram por si me ves volteando para ambos lados. Espero estés muy bien. Desenmascarando el amor. Seguimos con esta misma dinámica, con el mismo nombre de mi libro. ¿Ya lo adquiriste? ¿Ya adquiriste mi libro? Desenmascarando el amor. Si no, lo puedes hacer directamente desde mi perfil de Instagram, de mi perfil de TikTok o en la retransmisión de este live a través de YouTube. También lo vas a poder encontrar en cualquiera de mis redes sociales. Vas a encontrar un link y ese link te va a direccionar directamente a la compra de mi libro Desenmascarando al amor. Si ya lo tienes, etiquétame en alguna de tus historias para compartirlo en las mías. Recuerda que Desenmascarando el amor es un viaje que te llevará a una confrontación contigo mismo y a todo aquello que le dices llamar amor. Vamos a pasar por temas como lo es el amor tóxico, drama, celos, inseguridades, apego, dependencia emocional, obsesión y luego nos vamos a ir a lo que es todo lo que es el desamor. Después amor propio para llegar al amor verdadero que se encuentra en Dios. Déjame saber si ya lo adquiriste. Si no, lo puedes hacer desde cualquiera de las plataformas que me estés observando en este día, tarde o noche, dependiendo porque voy a repostear esta transmisión. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quieres darle tema a esta transmisión? Depende de ti con la pregunta que tú tengas en esta noche. Espero estés muy bien. Espero estés pasando una bonita y bendecida y bendecido inicio de semana. Entonces, ¿tienes alguna pregunta relacionada al amor, al desamor, al amor verdadero o amor propio? Déjamelo saber aquí en los comentarios para poder darle un tema a este live con el título Desenmascarando al amor. Quiero mi libro. ¿Dónde puedo conseguirlo? En Estados Unidos. No se me desesperen en Estados Unidos. No se me desesperen en lo que es Ecuador, Venezuela, Cuba o en algún otro país que queda pendiente. No se desesperen. Ya va a estar disponible en estos próximos días. Si no, lo vas a poder adquirir a través de Amazon. En Amazon lo vas a poder adquirir desde donde tú te encuentres. ¿Ok? Entonces, bienvenido. Bienvenido a esta transmisión. Y si tú quieres mi libro con alguna dedicatoria, déjamelo saber en privado y hacemos que te llegue con dedicatoria, con un envío y extra. Te hacemos llegar este libro, mi libro, Desenmascarando al amor en México. ¿Lo puedes adquirir? Claro que sí. Desde mi perfil me estás viendo en TikTok. Vas a encontrar un link. Ese link te va a direccionar directamente hacia la compra en México. Está en librerías Gandhi y en librerías, librerías Wanderlust. ¿Ok? Desde ahí lo vas a poder adquirir y lo puedes adquirir vía línea en internet. Te mando un fuerte abrazo. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Déjamela saber en los comentarios para poder darle tema relacionada a este tema de mi libro, Desenmascarando al amor. ¿Ok? ¿Por qué seguimos amando? Vámonos un poquito para acá arriba y tengo una pregunta. ¿Por qué seguimos amando a quien nos lastimó tanto? ¿Por qué seguimos amando a personas que sabemos que nos hacen daño? Que sabemos, oh, ya nos han lastimado bastante. Primeramente porque a veces creamos alguna dependencia. Hemos creado una dependencia. ¿Qué quiere decir esto? La dependencia en palabras fáciles de entender. Hemos puesto nuestra felicidad, nuestras llaves de nuestra felicidad en los bolsillos de alguien más. Eso es en síntesis para mí, en mi experiencia, la dependencia emocional. Poner, o más bien, sí, las llaves de mi felicidad en los bolsillos de alguien más. ¿Qué pasa? Aunque esa persona a veces no sea lo que yo esperaba, aunque esa persona no me trate como yo quisiera, con respeto, con dignidad, con que tenga madurez emocional o responsabilidad afectiva como mi dependencia, mi felicidad ya está puesta. En esa relación, bueno, pues esa persona puede hacer lo que quiera conmigo y dentro de esa relación. Segundo, segunda razón por la cual a veces permitimos que las personas nos lastimen una y otra vez y no hacemos nada al respecto es cuando no conocemos nuestro valor. Cuando una persona no conoce su valor, anda por la vida dando descuentos, anda por la vida dando descuentos a su amor. ¿Cómo podemos entender esto de forma fácil? Cuando tú conoces el valor y una persona te ofrece menos, tú no lo aceptas. Cuando tú no conoces tu valor y una persona te ofrece menos de lo que tú vales y tú lo aceptas, estás dando un descuento o poniendo en oferta tu amor. Entonces, cuando nosotros no conocemos nuestro valor, permitimos que las personas nos traten o nos maltraten y simplemente porque estamos necesitados de un amor que no lo estamos recibiendo primero en el lugar correcto que es en los brazos de Dios. Segundo, obteniéndolo a nosotros mismos. Perdón, nadie tiene la responsabilidad de hacernos feliz más que nosotros mismos. Nosotros compartimos nuestra felicidad con alguien más, pero no es la responsabilidad de nadie hacernos felices. Entonces, también cuando nosotros aprendemos a tomar la responsabilidad de nuestra felicidad, no permitimos que otra persona venga y nos la rebate porque nos corresponde a nosotros. Como hijos de Dios o si tú no tienes una relación con Dios, yo te invito porque es muy bonito poner tu confianza, tu amor, tu dependencia en aquel que nunca falla, en alguien que nunca falla, en alguien que si te promete algo, su palabra siempre va a permanecer fiel, en alguien que nunca te va a dejar tirado, ni abandonado, ni abandonada en ningún momento porque su palabra permanece o sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. Dice la palabra de Dios que su palabra permanece siempre y es inmutable. No cambia de opinión. Entonces, cuando nuestra felicidad está puesta en alguien que no falla, recordemos que como seres humanos fallamos, tendemos a fallar. Hombres perfectos, solamente Dios. Nosotros fallamos constantemente. Entonces, tu felicidad debe de estar puesta en alguien que no falle. Los seres humanos vamos a fallar. Pon tu felicidad, pon tu dependencia en Dios. Trabaja la relación que tienes contigo. Muchas veces nosotros permitimos que nos maltraten o nos den sobras de amor porque nosotros no tenemos una buena relación con nosotros mismos. No hay amor por nosotros. Entonces, cualquier cosa que nos den, nosotros lo tomamos por bastante, lo tomamos por como si fuera lo mejor. Entonces, pueden ser esas dos posibles razones. ¿Hay más razones? Claro que sí. Pero yo te recomiendo que siempre que vayas a trabajar en una relación externa, en querer soltar a una persona que te lastima, en querer dejar ir a una persona que sabes que te hace daño, lo mejor es que empieces a trabajar en ti, que empieces a conocer el valor que tienes como hijo o como hija de Dios y a través de conocer tu valor no permitas dar más descuentos. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los beneficios de iniciar una relación con nosotros mismos, el amor propio, es que nacen, brotan lo que son los límites sanos y tú los vas a establecer. Cada persona va a establecer unos límites sanos dependiendo de la buena relación que tenga consigo mismo. ¿Ok? Entonces, cuando tú estableces una sana relación contigo mismo, empiezan a brotar los límites sanos donde tu felicidad, donde tu tranquilidad y donde tu paz no es negociable. Si alguien no te ofrece paz, no es negociable. No lo voy a poner en oferta mi amor. Acomplétese, trátese con dignidad, sepa amar con respeto, sepa amar con responsabilidad afectiva, tenga la madurez emocional, alcáncese para mi amor y cuando pueda tenerlo, me refiero no de forma económica, sino estar en un mismo nivel, entonces venga y compre mi amor. Si no, no hay rebajas, no hay rebajas, pero cuando una persona no conoce su valor y viene alguien y te ofrece sobras de amor, pero tú no conoces tu valor. Sobras de amor es que a veces te trata bien y otras veces te trata horrible. Unos días te hace caso y otros días te ignora. Unos días te habla y otros te olvida. Unos días se comporta bien y otros días hasta lo desconoces a esa persona, desconoces a la persona que tienes enfrente. Te da tu lugar unos días y otros días no te respetan y te valora. Y tú, como estás sin conocer tu valor, sigues dando descuentos a las personas. Permites estar en lugares en los que no deberías de haber entrado en primera instancia. Entonces qué bonito es ejercer una buena relación con nosotros mismos, porque inmediatamente que tú empiezas a amarte, empiezan a nacer. Automáticamente empiezan a nacer los límites sanos y tú te vas a dar cuenta. Por eso es que muchas personas que, por eso es que muchas personas que inician una relación consigo mismo empiezan a quedarse solos o solas. Es que ahora que empiezo a quererme, ahora que empiezo a amarme, ahora que empiezo a valorarme, las personas se están yendo o yo ya no quiero que estén conmigo. Yo no sé antes permití que me trataran así y ahora ni siquiera los puedo tolerar. Y ahora ni siquiera puedo estar cerca. Y si estoy cerca necesito tener esa manera de poder tratar con los insoportables. A veces es todo un arte, el arte de tratar con gente insoportable. Pero te das cuenta que ya no puedes, ya chocas con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque tú ya estás estableciendo una sana y buena relación contigo mismo. Estás ejerciendo también aparte lo que es la inteligencia emocional y puedes decir, ¿sabes qué? Este lugar no es para mí. Estas personas ya no son para mí. Entonces, en orden para que nuevas personas vengan a tu vida, pues tienen que salir las otras. Y a veces una persona que empieza a valorarse, empieza a quererse, empieza a respetarse, empieza también a quedarse sin amigos. Pero hay una sorpresa o más bien, hay una promesa. Cada persona que se va son personas que no necesitas. Cada persona que se va son amigos y amistades falsas de las cuales te vas dando cuenta. Dice una frase, te cuadra una cosa y te terminan cuadrando otras 20. Es que cuando nosotros también ejercemos una sana relación con nosotros mismos, empieza a caerse la venda de los ojos. Empiezas a darte cuenta de tantas cosas que antes no notabas y que antes permitías y que antes decías, está bien, no importa, me ofrece amor. ¿Qué importa que ese amor venga con maltrato? Pero me da amor. Bueno, pues más vale malo conocido que conocer gente nueva, ¿no? Cuando tú empiezas a amarte y dices, mejor, más vale aquí corrió que aquí quedó. Entonces, otro de los beneficios de ese amor propio, pues es que vas a conocer personas de las cuales puedan ser de bendición para tu vida. Recuerda que el hierro se forja con hierro. Y si tú quieres rodearte de personas de las cuales te ofrezcan un amor sano y sincero, necesitas rodearte con personas que tengan una buena relación consigo mismo. ¿Ok? Más de este tema pues lo puedes encontrar en mi libro Desenmascarando al Amor. Tengo todo un capítulo hablando del amor propio. Si te interesa establecer una relación contigo mismo para poder tener una buena relación con alguien más. Bueno, tengo todo un capítulo en mi libro Desenmascarando al Amor que hablo acerca del amor propio, del amor propio desde la mano de Dios para que puedas ejercer relaciones sanas primero contigo y después con alguien más. ¿Cómo se llama? Desenmascarando al Amor. ¿Tienes alguna otra pregunta relacionada con el tema o relacionada con algún otro tema de amor, desamor, amor verdadero, amor propio? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Vámonos a ver, vámonos. Tengo mucho comentario. Hola, a ver, saludos y bendiciones. Igualmente saludos. Tú fuiste quien me dio a entender que debo dejarla. Pues me da gusto ser un instrumento por parte de Dios. Me gusta, me gusta hacer eso. Me gusta permitir, permitir ser utilizado por Dios para poder llevar un mensaje a las personas. Mira, hay algo bien bonito. Cuando yo escribí mi libro o desde que inicié a hacer contenido, ya vamos para más de dos años, unos meses, mi objetivo era claro. Te digo lo que me hubiera gustado escuchar. Créeme que a mí me hubiera gustado tenerme ahorita de amigo hace 10 años. Me hubiera gustado tener una persona que me dijera las cosas como son. Por eso mi contenido trata de ser directo. No trato de adornarte las cosas ni ponértelas bonitas para que te endulce el oído y después poco a poco las cosas te amargan la vida. Las cosas se tienen que decir como tal. Buenos amigos son aquellos que no te dicen lo que tú quieres escuchar, sino lo que tú necesitas. Obviamente con una empatía. Obviamente siendo respetuosos y siendo empáticos ante una situación, pero siempre siendo directos. Nosotros debemos de buscar el consejo, sobre todo que provenga siempre de Dios, no que provenga desde la experiencia. Entonces, desde que yo inicié a hacer contenido, mi lema siempre ha sido el mismo. Te digo lo que me hubiera gustado escuchar. Muchas personas me preguntan, ¿pasaste por todo esto? ¿Has pasado por todas estas situaciones? ¿Por qué las hablas? De manera que yo siento que me siento identificado. Bueno, primeramente estamos empatizando con una emoción. Estamos empatizando con un sentimiento. Pero sí, pero sí, sí he pasado por todas esas situaciones para poder llegar a este punto de decirte no quiero que pases en el mismo lugar que yo lo hice. Recordemos que Dios tiene en todo lo que nosotros estamos aconteciendo el día de hoy. Todos estamos atravesando una tormenta. Todos estamos atravesando diferentes pruebas y adversidades. Y lo bonito es que todo lo que tú aprendas de este proceso que tú estás pasando, si tú eres una persona que de verdad quiere ser de bendición a otras personas, entonces tú vas a ayudar. Tú vas a ayudar a otras personas a atravesar sus tormentas, sus tormentas con lo que tú aprendiste en la tuya. Qué bonito es eso, ¿cierto? Qué bonito poder ayudar a otras personas a atravesar sus tormentas con lo que tú aprendiste en tu tormenta. Y es lo que trato de hacer con mi contenido. Poderte ayudar a que no llegues a ese punto en el cual muchas veces lamentablemente y lastimosamente tuve que pasar para poder entender que en el amor no se ruega, que el amor no lastima. El que dice querer y el que dice amar no causa tanto dolor, que el amor no es complicado, que el amor no es algo que duele. Lo que duele somos nosotros que nos complicamos y no sabemos amar. El amor es lo más bonito que podemos encontrar en este mundo y es la energía, el combustible que mueve a todo el mundo, creyentes, no creyentes. Si tú les preguntas de verdad hasta a la persona más dura, aquellas personas que se ven así toscas para mostrar emociones, frías incluso, pero en su esencia más natural, en lo más profundo de sus corazones tienen una necesidad de amar, de amar. Dios nos creó con una necesidad de amar, de poder dar amor y que nosotros recibamos amor. Pero cuando nosotros no recibimos este amor desde nuestro hogar, desde esas líneas consanguíneas directas como lo son nuestros padres, vamos buscando ese amor en lugares equivocados, con personas equivocadas y lamentablemente hasta en cosas equivocadas y porque no lo recibimos, pero porque está en nuestro interior, en nuestro ser. Seres, seres humanos, creyentes, no creyentes tenemos, anhelamos y deseamos sentirnos amados, sentirnos verdaderamente amados y ofrecer amor verdadero. Pero cómo ofrecemos de algo que nunca hemos aprendido? Cómo ofrecemos de algo que a veces ni siquiera sabemos si es el correcto? ¿Ok? Recordemos que hay tantas definiciones del amor. Tú puedes encontrar amor a tu conveniencia, amor a tu conveniencia, pero el amor es o no es. El amor no tiene puntos medios ni tonos grises. Es o no es. Amamos o no amamos. Que lo hagamos de la manera correcta y que lo hagamos de la manera incorrecta es algo muy diferente. ¿Ok? ¿Cómo actuar contra la indiferencia? Quien te muestra indiferencia, querida, muestrele la salida. ¿Cómo actuamos contra la indiferencia? Bueno, aprendí. Es que aquí no se trata de utilizar una manipulación o utilizar una psicología inversa o que cómo actuamos ante una indiferencia. Primero, alejándonos, alejándonos sin mirar atrás. Quien no nos quiere en su vida. Que Dios lo bendiga y seguimos adelante. ¿Actuamos ante la indiferencia? ¿Duele? Sí. La indiferencia duele. ¿Por qué? Porque a veces nos pega en el ego, a veces nos pega en la autoestima. Nos hace sentir rechazo. Nos hace sentir confundidos ante una situación. Hay personas de las cuales utilizan la indiferencia. Yo en mi libro lo menciono y lo estuve compartiendo el otro día en uno de mis contenidos. Déjame ver si lo puedo encontrar. Si no, aquí te lo voy a parafrasear. Pero ¿cómo actúan las personas con indiferencia? Hay personas que utilizan la indiferencia como método para conquistar más a una persona. Qué vil manera. Qué vil manera de conquistar a alguien con indiferencia. Es que cuando la trato con indiferencia a esa persona, más la tengo comiendo de mi mano. Pues si tú sabes amarte, a usted no le va a funcionar esta técnica ni esta táctica y usted le va a mostrar la salida a la persona que nunca quiere quedarse con usted. Entonces, vamos a ver si... Déjame ver exactamente dónde está. Aquí está. Sí la encontré. Vamos, déjame leértela. Déjame leértela ya que estamos hablando de la indiferencia. ¿Ok? Fingir desinterés o indiferencia para atraer más a una persona. ¿Ok? Hay quienes fingen desinterés. Ponme mucha atención. Hay personas quien fingen desinterés e ignoran como forma de seducción. Mucho cuidado con este tipo de personas. Mucho cuidado con este tipo de personas. El libro no está disponible en Amazon. Tranquilos, en los próximos días. En cuanto esté, yo te lo voy a estar compartiendo en mis historias. Entonces, hay personas que fingen desinterés e ignoran como forma de seducción. ¿Ok? Pensando que es lo mejor para atraer aún más a la persona que les gusta. ¿Ok? Muestran interés, después te ignoran, después muestran interés y después te vuelven a ignorar. Y repiten esto hasta que creen tenerte comiendo de su mano. ¿Ok? Voy a hablar de un tema súper interesante del cual quiero que me pongas mucha atención. ¿Ok? No hay forma más vil de conquistar a una persona. Así de sencillo. Para mí no hay forma más vil de conquistar a una persona. Aquella persona que un día te trata como que te quiere y el otro día como si no existieras. Aquella persona que un día te muestra todo el interés y después te desecha como si nada. Aquellas personas de las cuales nunca, pero verdaderamente nunca inician conversaciones. Aquellas personas de las cuales, así de sencillo, así de sencillo. Y tú lo sabes. Tú lo vas a saber identificar. Aquellas personas que un día te muestran cariño y otros te muestran desprecio. Unos días te hacen sentir especial y otros días te hacen sentir de lo peor. Aquellos días que unos días te regalan su presencia y otros días te regalan su ausencia por horas, días y semanas. Aquellos de las cuales personas que te castigan con no llamarte, con no contestarte para que tú te intereses más. ¿Ok? Vámonos pues. ¿Ok? Entonces no hay forma más vil para poder conquistar a alguien. ¿Por qué? Porque esto es una forma de manipulación. Esto es una forma de manipulación. ¿Ok? Con refuerzo intermitente. Tú quieres entender si una persona está utilizando la manipulación con refuerzo intermitente. ¿Eh? Manipulación con refuerzo intermitente. ¿Cómo lo entendemos? Te lo acabo de explicar. Aquellas personas que un día te hacen sentir importante y otro día te hacen sentir la última opción que tienen en su vida. Aquellas personas que un día te llaman y te escriben y después de la nada te ignoran y te olvidan. Aquellas personas de las cuales un día te trata como que te quiere. Un día te hace sentir especial y al siguiente día te hace sentir que no le importas. Te hace sentir que no le interesas o que no existes. A esto se le llama manipulación con refuerzo intermitente. ¿Ok? Aquellas personas que utilizan la manipulación y el engaño para poderte atraer aún más. No caigas en esa trampa. Pero también las otras personas caen en una trampa porque esto de verdad no es tan sencillo de aplicar y no todas las personas van a caer en esta táctica. Así es que si tú estás dentro de esta manipulación y te estás dando cuenta, no permitas caer más profundo en esa red. ¿Ok? Entonces hay personas que utilizan lo que es el refuerzo intermitente. Si quieres conocer un poco más de este tema, te lo dejo aquí de tarea. Ve y chécalo en lugares. Por favor que tengan ahí un respaldo psicológico, científico y todo profesional. Lo que es el refuerzo intermitente. Manipulación con refuerzo intermitente. Te dan poquito amor y luego después te lo quitan. Te dan poquito interés y después de tajo te lo cortan. Personas que un día aparecen y luego se comportan muy bonito y después de la nada te aplican el ghosting y regresan como si nada hubiera pasado después de cinco días o cinco semanas. Entonces cuidado con esto porque utilizan la manipulación, el control y el refuerzo. Le voy a mandar un mensajito para que vea que aquí andamos, pero también no le voy a mostrar mucho interés. Entonces si yo tardo una hora, voy a tardarme dos ahora y si esa persona tardó cinco, ahora yo me tardo quince para que vea que no me estoy muriendo por esa persona, pero también quiero ejercer lo que es el refuerzo. ¿Ok? Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Entonces vámonos para acá. Refuerzo intermitente. Búscalo, te lo dejo de tarea. ¿Ok? Generando, generando una sensación horrible en quien se lo aplican. ¿Te lo han aplicado? ¿Te han aplicado este tipo de manipulación con refuerzo intermitente? Personas que un día nuevamente te tratan como que te quieren y al otro día te tratan como si no existieras, que unos días te muestran interés y afecto y otros días te demuestran todo lo contrario, que sus acciones no cuadran con lo que te dicen, que no enganchan, que no son íntegras sus palabras con sus acciones o unos días sí son íntegras, pero la mayoría no. ¿Ok? Si te ha pasado esto, déjame saber en los comentarios si se siente bonito. Si tú sientes bonito con esto, felicidades, porque la mayoría sentimos horrible. Es horrible no saber si a una persona le interesas o no. Es horrible no saber si a una persona verdaderamente le interesas o no. Y más cuando sobre todo tú no tienes una buena autoestima, sobre todo cuando has lidiado con rechazo. Mira, yo te lo hablo desde mi testimonio. Yo he lidiado con el rechazo y sé lo horrible que se siente. Sé lo horrible que se siente entrar en una manipulación con una persona, como te lo comento. Te hace un refuerzo intermitente. Poquito, 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 poquito por aquí. Intermitente ¿por qué? Porque pareciera como esa luz que apaga y apaga y enciende, apaga y enciende. Muestro o no muestro. Muestro o no muestro. Muestro o no muestro. Si tú has pasado por rechazo, tu autoestima no es bueno y a veces no quieres soltar. Porque estás confundido, pero al mil por ciento. Porque estás confundida al mil por ciento. Me ama, no me ama, me quiere, si me quiere, no me quiere. Entonces, es horrible. Es horrible. Pero cuando tú quieres decir no más, hay personas que dicen, hay una frase que dice, nadie cambia de la noche a la mañana. Pues esto es falso. Esto es completamente falso. Tú puedes en este instante o mañana mismo por la mañana decir, no más. Si tú tienes alguna persona a tu alrededor que está utilizando la manipulación y esto con el refuerzo intermitente, perdón, muestra interés. No lo muestra. Muestra interés. No lo muestra. Muestra interés. No lo muestra. El único que tiene la opción de salir de ese lugar eres tú querido. Eres tú querida. Quien tiene la llave de tu felicidad, de tu tranquilidad y de tu estabilidad emocional eres tú. Dicen que nadie cambia de la noche a la mañana. Eso es falso. Uno puede decir no más, no más, no más de este amor a medias, no más de esa indiferencia. ¿Qué caso tiene estar con personas que me dé sobras? Las sobras para los perros, las migajas para los pájaros. Yo me merezco un amor bonito y sincero. Si tú estás en un nivel emocional estable, maduramente estable, tienes que entender que no estás para recibir sobras de amor. No estás para recibir migajas de algo que no necesitas. Un amor a medias, a medias. Y es que ese es el problema de muchas relaciones en este momento. La intermitencia. Personas que constantemente te muestran amor a medias. Unos días sí y otros días no. A mí me ha tocado y espero que estés en esa posición y si no, espero que pronto lo hagas. A mí me ha tocado tener que decirle adiós a personas que por culpa de la intermitencia, que por culpa de ese amor que te dan como sobras, migajitas de amor. Me ha tocado decirle, ¿sabes qué? Adiós. Adiós porque no estoy para esas sobras de amor. Porque no estoy para esas migajas. Te lo repito, sobras a los perros, migajas a los pájaros. Pero si tú tienes una buena relación contigo mismo, ¿por qué aceptar eso poquito que te dan? Teniendo la oportunidad de pasar un momento de soledad, sí. Pasar un momento en el cual te conozcas bien a ti mismo. Establezcas una sana relación contigo mismo. Pero después puedas tener la oportunidad de estar con alguien que sí te pueda brindar lo que tú también estás dispuesto a dar. Hay algo muy interesante. Nadie nos va a amar como nosotros estamos dispuestos a amar, sí. Pero si una persona no te da lo que tú quieres, si una persona no te ofrece lo que tú deseas, y eso te incomoda, no te hace vivir tranquilo, perdón, tienes que alejarte. Nadie te va a amar como tú lo haces. Nadie te va a ofrecer el mismo amor que a lo mejor tú eres capaz de amar. No, pero si una persona te da lo que te incomoda, si una persona te da sobras y tú lo notas y no te llenas, no te sientes placentero con esas migajitas de amor y siempre tienes que estar pidiendo por más. Y es que este es el problema, estar pidiendo por más. ¿Por qué tengo que estar pidiendo por más? Pues sabes que si esa persona no está dispuesta a darme lo que yo quiero, entonces pues voy y busco con alguien más. Dice la palabra de Dios, amarás a los demás como te amas a ti mismo. Entonces quiere decir que si te amas también vas a establecer relaciones sanas y vas a poner límites sanos con cualquier persona que no quiera tratarte de una manera buena. ¿Ok? Entonces, así pasa. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Tienes alguna otra pregunta? Bueno, voy a terminar con este tema muy interesante. Nuevamente, antes de que te vayas o antes de pasar a este tema final, quiero que por favor me pongas atención en esto nuevamente. Quiero decirte que ya está a la venta mi libro. Ya lo puedes adquirir desde cualquiera de mis plataformas, le das clic y desde ahí te va a poder direccionar a la venta de Desenmascarando el Amor. Por favor, si ya lo tienes, etiquétame. Si ya lo tienes, etiquétame en tus historias para subirlo en las mías. Yo sé que va a ser de bendición el libro. Si tú estás queriendo tener una sana relación contigo mismo y no sabes los parámetros en los cuales dejamos de mostrar interés. Esta pregunta o esta pareciera que es como de nunca saber verdaderamente, pero sí puede saber verdaderamente. ¿Cuándo dejamos de mostrar interés y pasamos a molestar? ¿Cuándo deja de ser interés y empieza a ser una emoción negativa ante una persona? ¿Cuándo nosotros dejamos de amar o si es que amamos y pasa a ser una obsesión o pasa a ser un apego o pasa a ser una dependencia emocional? Mira, si tú no conoces estas diferencias como yo no lo sabía hace siete años atrás y quieres aprender a saber esta diferencia en dónde deja de ser amor y pasa a ser una obsesión o dónde deja de ser amor y se convierte en un apego emocional o en una dependencia. Te invito a que a través de las reflexiones que vas a encontrar en mi libro de desenmascarando el amor aprendas esta sutil diferencia y esta línea tan delgada en la cual a veces entramos sin darnos cuenta. Entramos y empezamos a perder nuestra dignidad. Empezamos y empezamos a perder lo bonito que es el amor para pasar en lo tóxico que se puede convertir una relación en la cual no es amor. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, a ver, cómpralo porque todavía no está aquí. No lo entendí muy bien. Te mando un abrazo. Entonces, voy a entrar en un tema muy interesante y tal vez esto es para ti. Tal vez esta es la respuesta que estabas buscando a lo mejor ahí en tu corazón, ahí en tu mente. No lo sé. No lo sé. Pero tienes que entender esto. Vamos a entrar en un tema del cual a lo mejor te vas a sentir identificado. A lo mejor estás con una persona así. ¿Ok? Entonces, mira, las personas que no desean cambiar sus malas actitudes, las personas que no desean cambiar sus malas actitudes, van a querer encontrar a alguien que se conforme con su forma de vivir. ¿Ok? Van a querer encontrar a alguien que se conforme con su forma de vivir. Porque así no tienen que hacer el mínimo esfuerzo para cambiar y así merecer el bonito y correcto amor que tú le estás ofreciendo a esa persona. Si me entendiste, me logré explicar. Si no, te lo voy a repetir. Porque tal vez tú estás dándole todo de ti a una persona que simplemente nunca vas a ser suficiente porque simplemente esa persona no quiere cambiar sus malas actitudes y a lo mejor te acaban de terminar y tienes que entender que no estás exigiendo demasiado. Hay personas de las cuales te van a hacer entender y hacer saber que exiges demasiado cuando lo único que estás exigiendo no estás exigiendo. Estás pidiendo. Es un amor bonito y sincero. Lo único que estás pidiendo. Lo único que estás pidiendo en una relación es reciprocidad. Lo único que estás pidiendo en una relación es un amor mutuo. Es un amor sincero. Pero tienes que entender esto. Hay personas de las cuales cuando no desean cambiar sus malas actitudes, no desean cambiar sus malas actitudes, van a querer encontrar a alguien que esté conforme con su modo de vivir. O hay de dos opciones. O hacen que tú te conformes con ese modo de vivir o te van a cambiar a la primera. Y no te puedes sentir mal. Pero primero te van a hacer saber que estás exigiendo demasiado. Primero te van a hacer saber que cómo exiges. Es que exiges mucho cuando no te puedes dejar manipular ni controlar ni chantajear emocionalmente cuando tú sabes que lo único que estás pidiendo es un amor bonito, mutuo y sincero. Qué interesante. Qué interesante es esto. No permitas que una persona te diga que estás pidiendo de más cuando estás solamente pidiendo algo mutuo. Reciprocidad. Entonces, si tú estás en este momento con una persona de la cual tú solamente estabas pidiendo reciprocidad y esa persona te ha hecho sentir mal al grado que en este momento estás dudando si estás pidiendo demasiado. Hay personas que te hacen sentir es que estás pidiendo demasiado y como hijos de Dios, pues entonces estamos pidiendo aún más. Respeto, respeto, dignidad, tolerancia, que tenga una sana relación con otras personas, que ejerza la compasión, que ejerza la empatía, que tenga respeto por cada persona que estén siguiendo. Entonces, como hijo de Dios, exigimos aún más y te lo van a hacer saber y te lo van a muchas veces. Si tú te lo crees, te lo vas a comprar. Pero si no te lo crees, te van a cambiar. Si no te conformas, te van a cambiar. Y tú tienes que entender que si tú estás pidiendo algo mutuo y sincero, entonces no te me sientas mal. Entonces no te sientas que no era suficiente. No. Lo que pasa es que eras demasiado para una persona que no estaba dispuesta a dar absolutamente nada en la relación. Espero que esto sea para ti. Espero que esto sea para ti que estás ahí llorándole a quien no deberías y sufriendo por alguien quien no quiere estar contigo. Ok. O por el contrario, tú estás en este momento haciéndote chiquita o chiquito o bolita porque te han hecho te han hecho creer que estás exigiendo demasiado. Tienes que haber. Vamos a poner presente que es exigir dentro de una relación. Tú no puedes exigir que te quieran. No. Tú no puedes exigir que te presuman. No. Tú no puedes exigir que planeen citas. No. Tú no puedes exigir que la persona te sea cariñoso o cariñosa o latenta o leal. No. Esas son cosas que la persona que sabe amar y que quiere amarte te va a ofrecer solito o solita así porque va a querer demostrarte que verdaderamente te ama. No puedes exigir ese tipo de cosas. Pero si estamos hablando de dignidad, si estamos hablando de respeto, si estamos hablando de reciprocidad dentro de una relación, si estamos hablando de que estás buscando un amor mutuo y sincero. Entonces esas son cosas que debes de estar pidiendo en una relación y que si alguien no te las está dando querida algo o querido algo está mal contigo porque esas son cosas básicas dentro de una relación y lamentablemente hay personas de las cuales piensan que esto se ha convertido en algo de lujo en artículos de lujo. El que alguien te respete tanto en público como en privado no es un artículo de lujo. El que alguien te trate con dignidad y que te respete cuando tú estás y cuando tú no estás, que te ofrezca un espacio seguro y que te sepa tratar con dignidad, que sea empático y que respete tu privacidad no son objetos de lujo. Son objetos de primera necesidad, son cosas de lo mínimo que una persona te debe de ofrecer. Pero cuando alguien te dice es que cómo eres, cómo pides, cómo exiges demasiado y tú te lo crees, querido, querida, te estás conformando a una persona que no quiere cambiar sus malas actitudes y que va a hacerte entrar en su mundo para que aprendas a vivir con su mala vida o su mala forma de vivir. Mucho cuidado, ¿ok? Mucho cuidado, querido, querida. En mi libro vas a encontrar un tema hablando de esto, la moda del amor. Y es que hay una moda del amor en estos días en las cuales no quieren, no se quiere vincular emocionalmente con alguien más. No nos queremos vincular emocionalmente con las personas, no queremos generar afectividad dentro de una relación y se está volviendo más fácil cambiar a una persona que cambiar de celular. Entonces son cosas de las cuales estamos viendo como inalcanzables. Cuando yo hablo de temas relacionados al amor verdadero, me es triste cuando una persona no cree primero en el amor. Segundo, en que mínimo alguien te debe de ofrecer un espacio seguro, que la pareja con la que tú estás, con la persona con la que tú estás, la amistad con la que tú estás, debe de ofrecerte un espacio seguro. No en un campo de guerra, no se trata de que no hay discusiones, claro que las hay, pero tampoco que esa persona te robe la paz, que te quite el sueño, que te provoque más ansiedad que tranquilidad y te cause más estrés que una serenidad. Entonces tienes que entender que si tú te bajas a ese nivel, entonces esas personas con su experiencia y con tanto tiempo viviendo ahí te van a aniquilar y te van a querer convertir y manipular para hacerte pensar que siempre estabas pidiendo demasiado. Cuando simplemente lo que pasaba es que le estabas pidiendo todo a la persona incorrecta, no permitas que una persona te haga entender o creer o saber o pensar que tú le estás pidiendo demasiado cuando solo estás pidiendo algo mutuo y sincero. Ya te lo dije y te lo voy a repetir. Hay cosas dentro de una relación de las cuales tú no debes de pedir ni debes de exigir mucho menos. No debes de exigir que esa persona te presuma. Qué pereza tenerle que exigir a una persona. Presúmeme qué pereza. Sube una foto conmigo como si el amor se tratara de subir una foto con con una frase súper romántica, como si nada más de eso se tratara el amor. El amor se trata de respetarse, se trata de honrarse, se trata de darse su lugar tanto en público como en privado. Se trata de las personas que mantienen o se mantienen fieles aún estando o no estando presentes con la persona que dicen querer, no al subir una foto. Presúmeme, tómame de tu mano. ¿Por qué lo tienes que estar pidiendo si a la persona no le nace y no quiere hacerlo? Bueno, porque hay cosas que no debemos de pedir y lo hacemos, pero en cambio otras que son básicas, básicas dentro de una relación. No queremos pedirlas que te respete, que te dé tu lugar, que sepa ser empático y con responsabilidad afectiva. Son cosas básicas dentro de una relación. Y si la otra persona no te las da, entonces que no te haga o te acostumbre a su forma de vivir o a sus malas actitudes. Si esto es para ti, qué bueno haberlo sacado en esta noche. Entonces no lo permitas. Nuevamente, sobras para los perros, migajas para los pájaros. Querida, querido, necesitas entender que estás en un punto en tu vida que te mereces un amor bonito y sincero, que te mereces una persona que te trate con las cosas básicas. ¿Ok? Ya de ahí para adelante todo es un plus. Respeto, tolerancia, dignidad, que te honre y que te dé tu lugar. Son cosas básicas dentro de una relación. ¿Ok? Nadie te va a dar, sí, nadie te va a dar el amor que tú estás dispuesto o dispuesta a dar, sí, no. Pero si alguien te da de regreso algo y no te agrada, ¿qué te hace quedarte en ese lugar? ¿Qué te hace quedarte con esas personas? Si algo no se acomoda a lo que tú quieres y te incomoda y te hace sentir mal, muéstrale la salida con respeto, con amor, con tolerancia. Recuerda, si salimos de la vida de alguien, hay que cerrar la puerta con cariño y si vamos a entrar a la vida de alguien más, hay que hacerlo con cariño. Ama a los demás como te amas a ti mismo. Pero recuerda esto, va a haber personas de las cuales vas a tener que amar de lejos. Si te piden un favor y está en ti ayudarlos, ayúdales, ora por esas personas, bendice sus vidas, pero va a haber personas de las cuales como tú sabes amarte, vas a querer amarlas de lejos. Si quieres algo de mí y si puedo ayudarte, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero como me amo demasiado y tengo una buena relación conmigo, mi amor por ti necesita ser de lejos. Necesita poner distancia, necesito poner una distancia sana, porque si no, nos enfermamos, si no, me enfermas con esa relación. Pero te quiero, te quiero como a mí mismo, ¿ok? Qué bonito es esto. Así es, cierra la puerta con cariño y abra la puerta con cariño. Entonces, voy a repostear, sí, voy a repostear este live, no te preocupes. Compárteselo a alguna persona que creas que lo pueda necesitar. Compárteselo a alguien que creas que lo pueda necesitar. Y querido, querida, si estás ahí, no es sencillo cuando nosotros entramos en una relación dañina salir. No es sencillo. Créeme que cuando hay dependencia, créeme que cuando estás lidiando con un apego, cuando no tienes una buena autoestima, cuando no sabes el valor que tienes, no es sencillo salir de una relación tóxica, de una relación dañina, de ese lugar que sabes que te hacen daño y aún así no logras salir. Mira que no es sencillo. Y si tú estás en este momento atravesando por esa situación tan difícil, solamente las personas que hemos estado en relaciones tóxicas podemos dimensionar el daño que nos crean a nivel emocional. Tenerte que reconstruir desde cero, desde el suelo y de nuevo cuando una persona no te trata de la manera correcta y tú has sufrido de rechazo o has sufrido de alguna dependencia o tienes ahí un apego que generaste, ni siquiera sabes cuándo en tu vida. No es sencillo salir de una relación así. No es sencillo tenerle que decir a una persona hasta aquí llego. No es fácil tenerle que decir a amistades, a familiares, a personas que tienes tan cerca de ti pero que te hacen tanto daño. No es sencillo decirles adiós, no es sencillo tener que separarte de ese lugar. A veces duele demasiado. A veces tomar una decisión correcta. Yo lo he mencionado muchas veces. A veces las mejores decisiones son las que más duelen. Decirle a una persona no más porque tu amor me enferma, porque tu amor me hace daño. Es más, tu amor no es amor. Lo que tú dices que amas no es amor. Lo que tú das por mí no lo es. Y hace daño. Y decirle adiós a esas personas no es fácil. No es nada sencillo. Desprenderse emocionalmente de una persona no es sencillo. Sobre todo cuando estamos hablando de un apego emocional, cuando estamos hablando de una dependencia, cuando surge a través de algo en tu interior, algo a nivel emocional, algo en tu cerebro que no logra despegarse de alguien más. Entonces, si tú estás atravesando una situación así, querido o querida, no lo hagas solo. No lo hagas solo. Si te está costando hasta el alma. Si te está costando y no logras. Y tu vida se está yendo. Porque no logras desprenderte emocionalmente de una persona. Porque no logras decirle hasta aquí llego. Porque no logras poner ese punto final en esa historia que nunca existió. Pero si no lo puedes hacer por cuenta tuya, no tienes por qué hacerlo. ¿Por qué luchar solo? ¿Por qué luchar solo en una batalla que ya está por perdida? Que ya has visto que tienes años y no logras. Años y no logras y no logras y no logras salir de ahí. Entonces, no lo hagas solo. Tienes muchas opciones. Yo te voy a dar dos. Las mejores. Las que funcionan. Las que a mí me han funcionado. Primero, tómate de la mano de Dios, querido, querida. No lo hagas solo. Si te está costando desprenderte emocionalmente de una persona que sabes que te hace daño, que ese amor te enferma, que esa relación te destruye, que ya no logras vivir en paz ni estar en paz. Pero no sabes por qué no logras tampoco tomar el coraje suficiente para decirle no más. Y quieres, pero no puedes. O dices que no puedes, pero sabes que no solo necesitas el coraje suficiente. Permítete que Dios lo haga por ti. Hay oraciones tan poderosas de las cuales, si tú me acompañas en esta noche ahorita, la vamos a decir de unas palabras tan poquitas palabras. Tres palabras que solamente necesitas para que aquellas personas de las cuales te hacen tanto daño y te hacen tanto mal, permitas que Dios obre en tu vida y Dios te las aleje y te las quite de ese lugar. Solamente necesitas tres palabras. Dios o más bien tres o cuatro. A ver, no, si tres, aléjame de todo mal. Dios cuatro o tres, aléjame de todo mal. Dios cuatro, Dios, aléjame de todo mal. Segunda opción. Necesitas ir con un profesional de la salud. De los problemas, lamentablemente, no sabemos si entramos solos. No sabemos cuándo generamos una dependencia, no sabemos cuándo se generó un apego, no sabemos en qué momento nos sentimos lastimados, nos sentimos abandonados, pasamos por un rechazo, pasamos por algo en nuestra vida y entramos a algo que no sabemos ni cómo lo hicimos. Pero ya estamos dentro de una relación que no nos imaginamos que iba a llegar a ese punto. Necesitas tomarte de la mano de un profesional porque necesitas saber qué es lo que le vas a entregar a Dios. Tú necesitas ponerle nombre a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, la ansiedad tiene nombre, no la ansiedad. Si no hay algo que te genera ansiedad, hay algo que te está generando ansiedad. El no saber qué va a ocurrir en tu trabajo, el no saber qué va a ocurrir en tu carrera, el no saber qué va a ocurrir con tu familia, el no saber qué va a ocurrir con tus hijos. Muchas veces las cosas tienen un nombre y cuando tú le pones un nombre, le quitas autoridad y cuando tú le quitas un nombre en la psicología, tienes el 50 por ciento de una batalla ganada. Qué bonito que la otra mitad de esa batalla la puedas hacer de la mano de Dios, porque ya te diste cuenta que solo o sola tú no puedes. Ok, reconoce, pero a veces cómo reconocemos algo que ni siquiera sabemos qué es? Cómo reconocemos que tenemos ansiedad o depresión o algo? Si no sabemos ni siquiera cómo es o identificar. Por eso es muy importante que en toda situación y en todo problema tú te agarras de la mano de Dios y te agarras de la mano de un profesional, porque el profesional te va a saber o te va a ayudar a entender emocionalmente qué está ocurriendo aquí. Mire, es que usted tiene depresión. Mire, aquí está clínica la depresión. Mire, es que usted está pasando por alguna ansiedad. A lo mejor no es algo externo, es algo que estás batallando con algo interno y ni siquiera lo sabes. Entonces, qué ocurre cuando tú puedes ir con un profesional y ese profesional te dice, mire, usted, usted tiene un apego, porque tal vez en su infancia nunca recibió amor, porque tal vez en una de sus relaciones le quebraron el corazón y pensó y algo sucedió o algo en su familia provocó o lo que nunca obtuvo en su hogar, ahora lo está buscando en alguien más y no quiere sanar y no quiere poner ese punto final y está repitiendo patrones una y otra vez. A veces necesitamos saber con qué estamos combatiendo. Entonces, cuando tú logras ponerle nombre, puedes entregárselo a Dios para que lo venza, pero a veces tú estás con un nudo o un, ¿cómo podría decirlo? Con un desastre mental, con un caos a nivel emocional, físico y espiritual y no sabes ni siquiera contra qué estás lidiando y tú estás ahí, es que no sé, me siento incompleto, me siento solo, me siento que no pertenezco a ningún lado, me siento que no valgo nada, nunca me siento suficiente, nunca encajo en algún lugar, creo que nací para que nadie me amara. Y estás ahí, sin poderle poner nombre con lo que estás combatiendo. Entonces, es muy importante que tú puedas permitirte ser ayudado de un profesional y a través de un profesional tú puedas identificar qué está ocurriendo contigo y a través de qué está ocurriendo contigo tú puedas decirle, Dios, te lo entrego. Aquí está mi rendición, sabes que generé un apego y no lo quiero en mi vida, generé una dependencia o una adicción al amor o a una persona, pero ya sabes contra qué estás combatiendo. O nunca he sentido el amor, ni siquiera sé qué es el amor, nunca sentí amor de mis padres, nunca sentí amor de mis hermanos, nunca sentí amor de mi familia, ni siquiera sé si esto que digo que es amor, le es amor. Y hay un profesional que te va a poder identificar, no, usted no ama, está bien, entonces, ¿qué hago? Lo que usted hace es obsesionarse por las personas. No, es que usted no es amor, tiene mucho miedo a la soledad, necesita una constante aprobación, tiene un apego, un apego ansioso, tiene un apego evitativo, usted está lidiando con un trastorno de ansiedad, usted tiene una depresión clínica, pero tú sabes contra qué estás luchando en ese momento y tú puedes decirle, Dios, aquí está, aquí está, te lo entrego. Pero si tú estás batallando ahí en este instante con alguna persona que no logras decirle a Dios, créeme querido o querida, estas cuatro palabras o tres de la manera que lo digas, son súper, súper poderosas. Dios, aléjame de todo mal, aléjame de todo mal, y verás que Dios obra de maneras, pero nada, nada, nada ortodoxas. ¿Alguna vez has hecho este tipo de oraciones y al día siguiente se te va una persona o dos? ¿O una persona empieza a mostrarte con indiferencia y una persona empieza de la... Sabes que no te hace bien, pero no logras desprenderte y tú haces este tipo de oraciones tan poderosas, Señor, aléjame de todo mal, y al día siguiente esas personas te dejan de hablar o empiezan a ignorarte, te va a doler, pero ya tienes la respuesta a esa oración. A veces Dios pone el coraje que tú no tienes para que ciertas personas se vayan de tu vida y ni sabes en qué momento y tú estás, vaya, de un momento a otro me ignoró, de un momento a otro se desapareció, ya no me hace caso, ya no me contesta. Bueno, es que usted pidió por una persona buena, tú pediste por una persona buena y esa persona no lo era. Cuando tú utilizas oraciones peligrosas, yo voy a cerrar porque es súper tarde, me gustaría más adelante o en otra transmisión hablar acerca de este tema, oraciones peligrosas. Déjamelo saber en los comentarios si quieres que tenga un live solamente de este tipo de oraciones peligrosas. Pero es que cuando tú le dices, Señor, muéstrame las las intenciones de una persona o simplemente, Señor, aléjame, aléjame a toda persona que sus intenciones ya no sean buenas. Recuerda que Dios puede ver las intenciones de un corazón y cuando él nota, cuando él se da cuenta que las intenciones de esa persona no son buenas, él las aleja de tu vida por esa razón y tú te pones triste y tú te pones, ahí está todo melancólico, sin darte cuenta que es la respuesta a esa oración que hiciste. Tal vez en este momento tienes la respuesta ahí, a esa oración que hiciste tal vez hace una semana o tal vez hace algunos días atrás. Señor, si las intenciones de esa persona no son buenas, revélamelo, muéstramelo. Y esas personas se van de tu vida. Dios dice, no, te lo voy a mostrar con la salida. Ahora, se van a ir de tu vida porque tú le estás dando la autoridad a Dios a que obre. Cuando tú oras, Dios no se lo toma a juego. Cuando tú oras, Dios no se toma a juego esas oraciones. Recuerda que es tu papá, tu papá. Para los que son padres y tú tienes hijos pequeños, cuando tu hijo viene de la escuela y alguien le hizo bullying o alguien lo lastimó, alguien lo hirió, alguien lo ofendió. Tú te pones así nomás. Ay, no que tiene, no pasa nada. Es tu papá. Claro que cuando tú oras, Dios obra. Cuando tú oras, Dios obra. Porque Dios ve que batallas. Porque Dios ve que estás luchando con cosas que se te salen de tus manos soltar. De las cuales sin querer has generado tanto, tanto apego y tanta dependencia. Y Dios sabe. Pero cuando tú extiendes este tipo de oraciones, Señor, aléjame de todo mal. Señor, si las intenciones de esa persona ya no son buenas, aléjalas de mi vida por esa razón. Y tú hoy poniéndote triste. Tú estás triste hoy porque ya no me habla. Porque ya no quiere verme. Si yo estoy dando todo de mí. Y tú le estás diciendo a Dios, Señor, si una persona no es buena, por favor, aléjala de mi vida. Tal vez es la respuesta que estabas esperando. No sé. A lo mejor no en todos los casos va a aplicar. Claro que no. Pero la mayoría, créeme que sí. Créeme que sí. Y lo he comprobado en mi vida una y otra y otra vez. Y te doy testimonio de esto. Y si tú estás batallando, hazlo. Hazlo. Este tipo de oraciones no sabes cómo tienen una fuerza a nivel espiritual. Señor, aléjame de todo mal. Señor, quítame toda piedra de tropiezo. Aunque ya me encariñé con la piedra. Señor, ya le tengo afecto y amor a esa piedra. Pero me hace daño. Quítame toda piedra de tropiezo. Ese tipo de oraciones tú no sabes cómo tienen poder a nivel espiritual. Porque es tu papá. Porque Dios ve el sufrimiento que te genera esa persona. Y aún más el que no puedas dejarlo ir o dejarla ir. Espero que nunca pases por esa situación. Pero si tú eres una madre o un padre que tienes algún hijo con alguna adicción, podrás entender esta situación. Si tú tienes a un hijo o a una hija en una relación tóxica y enfermiza, podrás entender esta situación. Podrás entender cómo se siente un padre cuando sabes que tu hijo o tu hija está en una situación en la cual necesita irse, pero no puede. Necesita soltarlo, pero no puede hacerlo. Y qué sufrimiento es para un padre ver a un hijo en esa situación. Por eso Dios ese tipo de oraciones no se las toma a juego y te las saca de un día para otro. O tú crees hacer o haber hecho una tontería. Ay, es que me comporté muy mal. No, ¿qué hice? Y esa persona por fin se va. Pues ahí está la respuesta. A veces Dios hasta pone malas nosotros en nosotros. Malas cosas que no debíamos de haber dicho, pero las dijimos y con eso tomó el coraje suficiente para que esa persona ya no regresara a tu vida. Porque al final ni siquiera te hacía bien. Qué fuerte. Qué fuerte. Entonces, si tú eres de esa persona en esta noche, basta con que le digas Dios, aléjame de todo mal. Y si las intenciones de esa persona ya no son buenas, aunque me duela, aunque me incomode, aunque no pueda. Por un momento, aléjalas de mi vida. Porque lo que hoy duele, mañana se va a agradecer. Mañana se agradece. Mañana se agradece. Y lo que hoy te está doliendo, pero sabes que es para tu bien, mañana lo vas a agradecer. Cuando estés en el lugar correcto y con las personas correctas vas a decir, por algo nunca funcionó, por algo nunca se dio, por algo me tuvo. Eso me, eso tuvo que haber pasado. Eso tuvo que haber pasado porque ese dolor que me dejó también me dejó muchas experiencias. Y esa tormenta que atravesé me dejó todo el aprendizaje necesario para llegar al lugar correcto. Entonces, si usted, si tú, querido, querida, en esta noche estás atravesando por alguna tormenta, algunas son necesarias en tu vida. Ay, bendita esa tormenta que te limpió el camino de las personas y de las cosas que no necesitas en tu vida para poder llegar al destino en el cual tú necesitas estar. Bendita esa tormenta que te limpió el camino de las cosas y de las personas que tú no necesitas. Y ahora estás en el lugar que tenías que estar y en donde Dios tenía las cosas preparadas para ti. Nada más que para poder confiar en esto necesitas dos cosas, fe y paciencia, fe y tiempo, porque el tiempo te va a dar la razón y la fe te va a poder dar ese, esa gasolina que necesitas para soportar cuando ves que nada avanza. Para poder dar ese punto final, la fe de saber que si Dios está permitiendo que esa situación se dé es porque algo mejor hay detrás y que esa tormenta, si esa tormenta ha llegado a tu vida, es porque algo está limpiando en tu camino. Algo que no necesitas, algo que no, no es para ti o algún destino que no te va a traer ningún bien. Ok, entonces, ahora sí, me voy. Déjame saber si quieres que hablemos de este tema de oraciones peligrosas. Hay oraciones peligrosas de las cuales todas las hacemos y después vemos la oración, la respuesta por parte de Dios y a nosotros nos duele. Pero son necesarias, son necesarias. Entonces, si tú estás en ese momento, yo quiero, yo quiero invitarte, yo quiero hacerte una invitación. Si tú te alejaste de los caminos de Dios, regresa, regresa con Dios. Qué mejor que estés del lado que te ofrece victoria. Entonces, yo quiero decirte, querido, querida, si tú te alejaste de Dios, hay una sorpresa. Dios nunca se ha alejado de ti. Los únicos que nos separamos de Dios somos nosotros. Dios nunca se aleja de nosotros. Dios ahí está al alcance de una oración. Al alcance de una oración tienes ahí Dios. Y si tú nunca has tenido a Dios en tu corazón, estás a una oración de iniciar una relación. A una oración de iniciar una relación o por el contrario, estás a una oración de regresar con Dios, a casa de Dios, a casa de Dios, donde nada de lo que necesitas te va a hacer falta. No tendrás todo lo que tú quieres, pero todo lo que necesitas, sí. Y teniendo paz y teniendo gozo y teniendo una tranquilidad emocional, con eso lo tienes todo, querido, querida. Entonces, vamos a hacer una oración pequeña, pero también igual de poderosa. Vamos a entregarle nuestras vidas a Dios ya para cerrar esta transmisión. Y si tú te quedaste hasta el final de este, hasta este momento, es porque algo Dios está tratando contigo. Hay personas que se salen porque simplemente la palabra no es para ellos y en algún momento les hará falta y en algún momento esa semilla les dará fruto. Pero si tú te has quedado hasta el final, hasta este punto, es porque Dios está tratando algo contigo. Y si Dios está tratando algo contigo, deja de decir, ¿será casualidad? Deja de decir, a lo mejor es una coincidencia. No, es una confirmación. Si en algún área de tu vida Dios está tratando contigo, permítete ser moldeado, permítete que Dios trabaje eso en ti. Primero, no te alejes, porque alejarte del que tiene la solución no es la solución. Alejarte del que tiene la solución no es la solución. Pero si tú estás ahí aceptando amores a medias, si estás ahí con alguna dependencia, si estás ahí batallando con algún apego, estás batallando con alguna, con algún consumo. Permítete ser ayudado, permítete que alguien te ayude, permítete que el que tiene la solución llegue a tu vida y tú la aceptes en tu corazón. Entonces vamos a hacer esta oración ya para irnos porque es muy tarde. Entonces ahí donde me estés escuchando, si tú eres de los que quieres recibir a Dios en su corazón o quieres regresar a casa, pues acompáñame a hacer esta oración y repite después de mí. Señor Jesucristo, en esta noche quiero aceptarte como único rey y salvador. Señor, te pido que perdones mis pecados porque he pecado en contra tuya y he pecado en contra mía. Yo acepto que tú eres hijo de Dios, que Dios te ha levantado de los muertos y que ahora reinas con tu autoridad. Señor, te pido que tomes control de mi vida, que tomes control de mis actos y que tomes control de mis pensamientos. Señor, de hoy en adelante, Señor, quiero creer en ti y en todo lo que tú tienes para mí. Amén y amén. Amén y amén. Compártelo este live a alguna persona que lo necesite. Por favor, que no se quede ahí si conoces a alguien que esté batallando con los temas que estuvimos viendo en esta noche. Y si es para ti Dios contigo, si es para ti Dios contigo. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga a ti y a tu casa en todo momento, a tu familia. Si hay alguien que está pasando por enfermedad, paciencia. Si hay alguien que está pasando por alguna prueba, paciencia. Si hay alguien que está pasando por alguna adversidad, paciencia. Fe, paciencia, fe, paciencia. Si Dios no te está dando lo que le estás pidiendo, te está enseñando lo necesario. Está forjando en ti paciencia, tolerancia, dependencia. Hay cosas, Dios sege, de las cuales tú le pides a Dios. Le pides y le pides a Dios y le dices, ¿por qué no llegan, Dios? ¿Por qué si son cosas buenas no llegan? ¿Por qué, Dios, te pido y te pido y te pido y no me lo das? ¿Por qué tarda tanto, Señor? Porque Dios en esa misma espera te está enseñando lo que necesitas. Justamente esa espera es lo que necesitas para poder recibir aquello que le estás pidiendo. Justamente esa espera te está mostrando todo lo necesario y te está enseñando todo lo necesario para que puedas recibir eso que le estás pidiendo. Recuerda que dentro de esa espera se genera paciencia, se genera disciplina, se genera un amor por aquel que tú dices que estás confiando, una fe en esa persona. Esa espera te está mostrando algo. Y si tú eres de las personas que tienes una disciplina en tu trabajo, en tus relaciones, en tu alrededor, en las cosas que te rodean y tú estás pidiendo algo y no llega, déjame decirte algo. Justamente esa espera, justamente esa espera es lo que te está mostrando y enseñando lo que necesitas. Te está dando esa paciencia que necesitas. Está forjando en ti esa dependencia en aquel que le estás pidiendo lo que necesitas. Y está trayendo todo lo que necesitas para recibirlo. Recuerda esto, recuerda que lo que fácil viene, lo que fácil viene a tu vida, fácil, más bien nada agradece. Cuando algo viene muy rápido, no se agradece. No se le agradece y no se le da el valor. Pero lo que con esfuerzo, pero lo que con disciplina, pero lo que con lágrimas y oraciones y oraciones y oraciones y oraciones y Dios confío en ti. Si Dios, si no me lo estás dando en este momento es por algo será. Cuando tú algo recibes con fuerza, con empeño, con lágrimas, con oraciones, se valora mucho, se valora y se agradece. Entonces, a lo mejor esta espera está generando en ti algo fundamental que es el agradecimiento en aquel del cual quieres recibir todo eso que le estás pidiendo. Entonces, no te me desesperes, no te desesperes, no te desesperes que esa espera justamente te está, te está dando y ofreciendo lo que necesitas para recibir eso que le estás pidiendo. Porque eso que le estás pidiendo a Dios requiere de una persona que no se dé por vencida fácilmente. Eso que le estás pidiendo a Dios requiere de una persona que no se dé por vencida fácilmente. De una persona que tenga algo que es súper, súper, súper importante como hijos de Dios en general. Una resiliencia. Eso que, eso, eso que está tardando en llegar, esa petición que parece nunca llegar y de la cual ya te estás desesperando. ¿Por qué tarda tanto? ¿Qué caso tiene esperar por algo que está tardando demasiado en llegar? Pues precisamente está tardando porque está generando, generando y generando y generando en ti justo lo que necesitas, que es una resiliencia, paciencia, agradecimiento. Y qué es esa resiliencia, la capacidad de poder salir ante la adversidad, esa capacidad de poder reponerse ante un problema, de poder salir adelante ante una situación y no rendirse fácilmente. Entonces, así de grande como es tu petición requiere de una persona que no se dé por vencida fácilmente. Y está generando en ti exactamente lo que necesitas, resiliencia, esa capacidad de poder salir ante la adversidad. Y sobre todo de agradecer al que te sacó de esa adversidad. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya me voy. ¿Qué pasa es una hermosa y bendecida anoche? Te mando un fuerte abrazo. Por favor, comparte esta transmisión a alguna persona que creas que lo necesite. Y nuevamente, mi libro es Enmascarando el Amor. Ya lo puedes adquirir en cualquiera de los perfiles que me estés observando. En esta noche, en TikTok, en Instagram, lo voy a repostar en YouTube. De cualquier hora que me estés viendo, te mando un fuerte abrazo. Dios bendiga tu vida, tu casa y tus manos que prosperen conforme a su voluntad, al cien y ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús, te mando un fuerte abrazo a Dios contigo.